... Buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con la actualidad en Onda Cádiz Televisión, su televisión municipal. Comenzamos un repaso informativo ahora con los titulares de nuestro sumario, en los que les destacamos algunas de las noticias que han protagonizado la jornada de hoy en Cádiz. Cádiz contará con dos nuevos puntos de información de mediación en los juzgados de Carranza y San José. Las playas Victoria y Caleta compiten por ser la más accesible de España. Los niños de entre 14 y 15 años representan el 50% de los casos de absentismo escolar. La UCA acoge Encuentro Internacional de Especialistas en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. La justicia andaluza busca en la mediación un recurso que beneficie a los usuarios, a la vez que a agentes judiciales, desbloqueando los juzgados. A partir de ahora, Cádiz Capital contará con dos puntos de información para acercar su utilidad, uno en San José y otro en Carranza. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, han mantenido un encuentro con agentes judiciales de la provincia de Cádiz para tratar el tema de la mediación como fórmula alternativa al pleito. Este servicio de la justicia andaluza, hasta ahora infrautilizado, será en los próximos meses una prioridad del Gobierno andaluz, según se ha referido el representante del Ejecutivo. Así, en la provincia gaditana se instalarán en un principio dos puntos de mediación en los juzgados del Estadio Carranza y en San José, con vistas a, en un futuro, ampliarlos a otros municipios como Algeciras o Jerez. Si convencemos a la gente en general y logramos el apoyo de los jueces, que es a los que hemos venido aquí, para que traten de derivar a esos puntos de información de mediación que estamos poniendo en todas las provincias de Andalucía, podemos obtener unos resultados muy ricos. De momento, va a haber dos puntos de mediación, ya tenemos designados los espacios aquí en Cádiz, capital. Este servicio no solo servirá para agilizar y descargar de asuntos a las sedes judiciales. Principalmente desde la Administración se destacan los beneficios para los ciudadanos, que podrán resolver sus conflictos sin necesidad de llegar a juicio de forma más rápida y menos costosa, siendo además parte misma de la solución del litigio. Lorenzo del Río ha destacado la racionalización del uso de la justicia como principal concepto a introducir en el sistema. Entonces se trata de que los jueces tengan a disposición esta guía de recursos, sean sensibles y que ofrezcan a las partes que se haga ver, porque yo creo que no está visualizada bien la mediación en España. O sea, no existe cultura y lo que tratamos en ese sentido desde la consejería y desde los órganos judiciales es visualizar más la mediación porque creemos que es una forma de tutela judicial también muy importante para los ciudadanos. Aunque existen pocas experiencias piloto, lo cierto es que este servicio facilita la labor judicial y además, según los propios representantes, motiva el acercamiento entre las partes muy complejas habitualmente. Deyer ha señalado que en casos como el británico, donde la mediación y el arbitraje son una práctica más común, solo el 5% de los conflictos llega a los juzgados. El buque Escuela Cuauhtémoc participará en la gran regata 24 años después. El alcalde, José María González, ha apuntado que esta cita será la más social, científica y abierta y ha lamentado la ausencia del cano que estará en reparación en la carraca. Esta será la quinta regata de grandes veleros que se celebra en la capital gaditana. El puerto de Cádiz se convertirá entre el 28 y el 31 de julio próximos en un parque temático naval y de ocio, donde atracarán los 41 veleros que participan en esta competición. El alcalde, José María González, ha valorado la asistencia de veleros como el Américo Vespuccio, buque Escuela de la Marina Militar de Italia, construido en 1930, y el Cuauhtémoc, que llevaba más de 20 años sin venir a Cádiz desde la regata de 1992, según ha recordado el regidor gaditano. No estaba previsto, por ejemplo, que el Américo Vespuccio atraccase en el puerto de Cádiz, ha sido gracias a la gestión del Ayuntamiento de Cádiz, que el Américo Vespuccio atracará en época de regata. También el buque Cuauhtémoc de México, que hacía 20 años que no venía a Cádiz, desde la regata de aquella famosa del 92, ¿recordáis? Vuelve a atracar en el puerto de Cádiz. El gran ausente de esta importante cita naval será el buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, ya que permanecerá en el arsenal isleño de la Carraca hasta mediados de agosto para someterse a una reparación puntual. El buque Escuela Juan Sebastián Elcano, desde el año 2013, hace dos periplos anuales y, desgraciadamente digo, cuadra el tiempo de estancia y de reparación en la Carraca que se celebra en la regata. Es un buque al que nosotros queremos mucho, es un buque que ya tiene sus años y que la reparación no se puede hacer de la noche a la mañana. El buque tiene que estar absolutamente a punto, desde el punto de vista técnico, para iniciar el nuevo periplo y, desgraciadamente, ha cuadrado en la celebración de la regata. Entre los barcos que han confirmado su asistencia destacan también el Simón Bolívar, Buque Escuela de la Marina de Venezuela, el Creula, de Portugal, y el Morgénster, de Holanda. La Victoria y La Caleta compiten por ser la playa más accesible de España hasta el 15 de agosto. Está abierto el periodo de votación para aquellos que quieran participar. A través de la web www.laplayamásaccesible.es Las playas Victoria y La Caleta son candidatas, entre 40 de toda España, para ser elegida como la playa accesible de los fans, en una campaña que organiza la empresa de soluciones de accesibilidad, ThyssenCraft en Casa, con el objetivo de localizar la playa española mejor adaptada a personas con problemas de movilidad e impulsar este turismo para descubrir dónde pasar un verano libre de barreras. En esta edición se presentan 40 candidaturas pertenecientes a playas de todo nuestro litoral. De esta manera, desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto, está abierto el periodo de votación para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo diariamente a través de la página web www.laplayamásaccesible.es. Una vez cerrado el plazo de votación, se dará a conocer al día siguiente la playa que ha obtenido mayor número de votos. Posteriormente, la empresa organizadora le impondrá una bandera como reconocimiento a los servicios de accesibilidad mejor valorados por los fans, así como por el esfuerzo de su ayuntamiento por trabajar para que cualquier persona pueda disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre sin limitaciones. En ese mismo acto se obsequiará con una dotación en metálico de 1.000 euros para la adquisición de material accesible para la playa. En las dos anteriores ediciones resultaron ganadoras las playas de la arena en Isla de Cantabria y la playa de Sagunto en Valencia, respectivamente. Un caso de violencia de género en Melilla ha hecho de nuevo saltar las alarmas. En lo que va de año, más de 7.000 denuncias han sido interpuestas en Andalucía por violencia de género según los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Con motivo de este nuevo caso, en el que ha fallecido una mujer presuntamente a manos de su pareja, dejando además un hijo, el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su solidaridad con la familia y con tantas otras víctimas de la violencia de género con unos minutos de silencio. Así, el consistorio gaditano vuelve a mostrar su repulsa ante esta lacra de la sociedad actual. Los niños entre 14 y 15 años representan el 50% de los casos de absentismo escolar en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ha destacado la colaboración de todos los centros educativos de Cádiz que participan en el programa municipal que lucha contra este problema. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha destacado la colaboración e implicación de todos los colegios de la ciudad, públicos y concertados, que se encuentran dentro de la Comisión Municipal de Absentismo, así como de todos los agentes sociales que trabajan de forma coordinada para garantizar que todos los menores acudan a clase. Así los puso en la última reunión mantenida para informar y valorar de los casos y las intervenciones realizadas durante el recién finalizado curso escolar 2015-2016. Durante la sesión de trabajo se subrayó el buen clima de colaboración y se incidió en el modelo cooperativo que facilita que los diferentes agentes implicados en la prevención e intervención del absentismo escolar trabajen de forma coordinada y con tan buenos resultados. En cuanto a los datos, se registró un aumento del número de protocolos recibidos por absentismo que se debe a la inclusión de cinco nuevos centros en la comisión. Actualmente todos los colegios de la ciudad participan en mayor o menor medida en este programa. Asimismo, todos los miembros destacaron que la edad más sensible a esta problemática es la comprendida entre los 14 y 15 años, representando más del 50% de los casos, habiendo también un aumento de casos entre los 7 y 9 años que se han duplicado. Por género, los casos derivados de alumnos casi duplican al de las alumnas. Desde el programa con la escuela, realizado desde el Servicio Municipal de Infancia y Familia de la Delegación de Asuntos Sociales, se han atendido un total de 163 familias y se han realizado 206 entrevistas. Procas ha abierto un punto de información para la solicitud de ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía. Desde la empresa municipal se asesorará a las familias que se quieran acoger a esta convocatoria. La empresa municipal de la vivienda Procas ha abierto un punto de información para atender a aquellas personas que se quieran acoger a la convocatoria para el ejercicio 2016 de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la comunidad autónoma de Andalucía. Un derecho al que se puede acoger cualquier persona física titular de un contrato de arrendamiento de vivienda o la que tenga atribuido ese derecho. Este servicio de información lo pone Procas a disposición de los gaditanos en sus propias oficinas con el objetivo de asesorar y ayudar a tramitar toda la documentación necesaria para solicitar las ayudas económicas. Para ello se deberá pedir cita en las dependencias municipales ubicadas en las bóvedas de Santa Elena o en el teléfono 956-808-396 en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Desde Procasa estiman que existe una demanda de alrededor de 2.000 familias que actualmente residen en viviendas públicas y que podrían acogerse a esta convocatoria de ayudas por lo que se va a facilitar su trámite. En las bases para conceder las ayudas se establece que se concederá el 40% de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de la vivienda habitual y permanente durante el periodo subvencionable, que es de 12 meses y con un límite máximo de 200 euros al mes. Estas aportaciones no son compatibles con otras ayudas salvo para aquellas personas que se encuentren en exclusión social sin que el conjunto de las ayudas que reciba puedan superar la ayuda máxima complementaria. Hasta el 6 de agosto se podrán solicitar estas ayudas entregando la documentación pertinente en la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Plaza Esdrúbal o en la Oficina de Abra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y en Procasa, en las bóvedas de Santa Elena. Cádiz se ha convertido en punto de encuentro para especialistas de todo el mundo en la enseñanza de español como lengua extranjera. La Universidad gaditana acoge el Encuentro Internacional de Desarrollo Profesional en L. El español está de moda y lo está desde hace varios años, tanto es así que es la segunda lengua del mundo por número de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional. Según un informe del Instituto Cervantes, en 2030 el 7,5% de la población mundial será hispanohablante. Al hilo de esta cuestión, la ciudad acoge desde este lunes es la segunda edición del Encuentro Internacional de Desarrollo Profesional en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, que organiza el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. Se trata de un proyecto que comenzó en 2015 en el que profesores de diferentes países se dan cita para explorar nuevos caminos en su profesión y reflexionar sobre sus competencias con propuestas actuales de enseñanza de español. Esta edición, que tiene por título Imaginar, Innovar, Inspirar, Nuevas perspectivas en la enseñanza de L, se propone, según ha destacado la Catedrática de la Universidad de Sevilla, Jane Arnold, crear una comunidad de aprendizaje. Es un encuentro, porque lo que nosotros queremos potenciar es la creación de una comunidad de aprendizaje, donde los participantes tienen mucha oportunidad de compartir ideas, de escuchar a los ponentes, recibir ideas de ellos, pero también compartir sus propias experiencias. En L2016 es un lugar común para conocer propuestas que enriquezcan el trabajo de los profesores de español. En este sentido, el director de Relaciones Internacionales de la UCA, Juan Carlos García Galindo, ha apuntado que este encuentro supone un escaparate hacia el exterior, ya que el español es una de las comunidades con mayor crecimiento. El español es una de las lenguas de más rápido crecimiento, sino la que más tiene en el mundo, después del inglés. Eso significa no solamente desde el punto de vista cultural una ventaja, sino que también significa, en caso de la universidad, la posibilidad de atraer talentos, de atraer estudiantes o de enviar estudiantes. En definitiva, en L2016 tiene como reto potenciar el aprendizaje de todos aquellos que quieran aprender la riqueza de nuestro idioma. Cádiz ha acogido a este fin de semana un año más y por una buena causa la exposición Reborn Solidaria, la muestra de bebés hiperrealistas realizados por artesanas procedentes de todo el país. Gran éxito de la tercera exposición Reborn Solidaria en el Hotel Playa Victoria de la Ciudad. Esta muestra de bebés hiperrealistas realizados por artesanas procedentes de todo el país destina en esta ocasión su recaudación a la Asociación Calor en la Noche y a sufragar la operación del niño Marcos Carribero. Durante el pasado fin de semana, el Salón Botánico del Hotel acogió estas obras de 24 creadoras, además de otros artículos relacionados con el mundo infantil, como ropa o mobiliario para niños pequeños. Este es el tercer año que se realiza la muestra de bebés en Cádiz, una iniciativa que surgió ante la idea de reunir en la ciudad a artesanas de distintos lugares de España. El primer año se hizo a beneficio de Amigas del Sur. En su segundo año, esta muestra sirvió para ayudar a la recogida de juguetes y material escolar. Tras un fin de semana especialmente caluroso, parece que las temperaturas nos van a proporcionar un respiro con un ambiente más fresco, gracias al viento del oeste que nos llega para aliviarnos de la implacable canícula. Pero no se hagan muchas ilusiones porque conforme avance la semana, el mercurio volverá a dispararse. Eso sí, de nubes ni rastro. Si acaso, alguna niebla matinal. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana, en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 33 grados de máxima y los 21 grados de mínima en Puerto Real. Los vientos serán flojos variables tendiendo a componente oeste moderados en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes de tipo alto, acompañadas de brumas matinales en el estrecho. Las temperaturas máximas en descenso oscilarán entre los 35 grados de máxima en Gerdera Frontera y los 20 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables y de poniente en el estrecho girando a levante fuertes. En Andalucía habrá estabilidad en la región, con nubosidad de evolución diurna en el interior y brumas en el Mediterráneo. Las temperaturas sin cambios o en descenso fluctuarán entre los 38 grados de máxima en Córdoba y los 19 grados de mínima en Huelva y en Granada. Los vientos circularán del este en el Mediterráneo con rachas de fuertes en el litoral almeriense y flojos variables en el resto. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. ¡Suscríbete al canal! En el escenario que nos hemos encontrado este verano, la Casa Pemán acoge ahora un nuevo ciclo de conciertos, los jueves en la azotea. Vamos a disfrutarlos. La Fundación Cajasol inició la pasada semana un nuevo programa cultural dirigido especialmente a los amantes de la música y a la promoción de los nuevos talentos gaditanos. Los jueves en la azotea, tal y como se ha denominado a este ciclo, acogerá conciertos de algunos de los grupos más relevantes de la escena de la provincia, en la sede de la Fundación, en la capital, en la Casa Pemán, en la Plaza de San Antonio. La pasada semana la jerezana Sara Marín fue la encargada de abrir este ciclo presentando su nuevo trabajo, Vértigo. Nacida en Jerez, la artista gaditana ha estado relacionada con el mundo de la música desde 2011. En 2014 publicó su primer trabajo a mil kilómetros que le valió el título de artista revelación de Canal Fiesta Radio. La próxima cita con la música de la Fundación Cajasol se celebrará este jueves con la actuación del Grupo Glass a partir de las 9 de la noche, con entrada gratuita y libre hasta completar aforo. Esta ha sido una invitación que les hemos dejado para cerrar nuestro informativo hoy. Muchas gracias por estar ahí, por su confianza. Volvemos mañana a nuestra cita habitual de las 9 y media de la noche. Hasta entonces, pórtense bien y sean muy felices. Pasen una buena noche. No se disuelve, solo se engrandece. El tedio se va acumulando. Que la paciencia sea sabios. Hasta que empieza a quitarte el espacio.